...cancha de pasto sintético en este bello municipio de Tula, Tamaulipas. En un gesto célebre y de más emotivo, recibamos a las autoridades que el día de hoy los acompañan. ¡Atención a la derecha! ¡A esto! ¡A esto! ¡A esto! ¡Nos falta presentar! ¡No! 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 En esta tarde y agradecemos su presencia al arquitecto David Atrúbal Martínez Hernández, director general del club de fútbol Corre Caminos. Fuerte el aplauso al director general de esta institución. También de igual manera agradecemos su presencia en este acto al contador público Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En representación de la licenciada Verónica Adriana Aguirre de los Santos, secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, nos acompaña el ciudadano Omar Méndez Lara. De igual manera agradecemos en representación del licenciado José Ramón Silva Arizábalo, del titular de la Comisión de Energía del Estado, se encuentra con nosotros el biólogo Daniel Gómez Gámez. De la misma manera agradecemos en representación de Antonio Leija Villarreal, presidente municipal de Tula, nos acompaña el profesor Magdaleno Aguilar Lara, secretario del Ayuntamiento de Tula. A continuación escucharemos las palabras, antes previamente damos un puesto y un agradecimiento especial al ingeniero Idelfonso Camacho Lara, empresario Tamaulipas. Gracias ingeniero por estar con nosotros.